¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Pues bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy pues vamos a reaccionar, mi esposa va a reaccionar a Woz contra Asesino. Batalla del 2017 en México y pues los siguientes vídeos van a ser consecutivos de las tres batallas que tuvo contra Woz. ¿Ya conoces a Asesino? ¿Woz si lo conocías? Creo que ya lo hemos visto una vez. No recuerdo si lo hemos visto, pero bueno, vamos a reaccionar esta batalla y a ver qué les parece. ¿Lista? ¡Lista! Espérame, espérame. Ya no lo he visto. ¡Ay! Los acciones no. Ahora sí, estamos listos. Manos arriba de todo mi distrito, hoy se cumple la leyenda del mito, llegaste a la final y te felicito, pero aquí no hay sorpresas, te va a ganar el favorito. ¡Ay! Que envidio de mi oponente, le diré que olvido de mi oponente, que tenga tanta conexión con la gente y que le griten ¡Aaah! sin decir la rima inteligente. Lo que te da a ti, te envidio, es que tenga la plataforma de los vídeos, pero en esto no aprendiste de calle, lo que tú envidias a mí son las manos en el aire. Lo que yo te envidio, te lo explico, hermano, es que empezaste desde abajo. Lo que te envidio, es que por tantos topos su escena crecer nunca le costó trabajo. Eso es lo que te envidio, pero hermano, yo tengo más honor, aunque la verdad yo no te envidio, soy un ser omnipotente, solo te doy amor, así que mira, esto es real, pero mira que ya va con los demás, envidio esconde ya, arcano por ser campeón mundial, pero a partir de eso ya voy a ser igual. Estas asesinos todavía no tienen nada, 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 nada. Solo vengo a improvisar, una mano arriba que yo vengo a jugar, envidio que te griten todo en lugar, pero griten lo que griten, te voy a ganar igual. Guacho que es la suerte, estoy jugando negro y pateo fuerte, saben que le envidio a mi oponente, que se avisco y no vea que se acerca la muerte. Eso es lo que yo te envidio, te ataco y te atraco, loco que es como un sicilio, igual que papo, la respuesta es obvia, levantan los cuernos, los cuernos de tu novia. Así le pagan los demonios, negro, guacho, coco, con moño, si yo te gano no seas infeliz, le doy la revancha después en mi país. No me interesa, yo no envidio tu naturaleza, sabes lo que envidio tal lado, que siendo local igual este cagado, eso no me genera envidia, a vos te genera envidia a toda mi familia, y te haya nacido de abajo, bueno lo que sí, pero con mucho trabajo. Un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco, un poco. Ve un poquito arriba, wow, son un poquito arriba, está bien. No importa qué personaje cega de la ficción, se igualmente pierde en esa ficción, que pongan justo eso me parece fenomenal, personaje de ficción, un rapero real, qué personaje de ficción, Algunos que seguro les falta la decisión Que cree que es un superhéroe y que se destaca Pero igual que Superman se atora con la capa Porque todos si le gritan Y eso que está muy bien porque él tiene dinamita Pero todo el mundo sabe que lo necesita Todo Superman Pero acá en el freestyle tenemos a la Kriptonita La Kriptonita pura Que te caiga dura, dale lo que quiera negro Que yo tengo todo el vegetal y los puntos de estructura No es que no me dijo nada Él me estaba mirando, se le desvía la mirada Yo rapeo y lo teletransporto Yo cuando rapeo siempre lo corto ¿Qué personaje sería este aborto? Serías como Belinda con casquete corto Algo así, más o menos Pues mira como lo mando con puro relleno Porque yo siempre que te traigo Sabes que vengo haciendo mi estilo que está muy bueno Tu nariz la confunde con Doritos De personaje en el país Tú serías con Doritos Porque si lo haces una vez Otra vez, mira como te adora ¿Crees que el personaje lo hace la ropa? Que al papo le diste la derrota Y ya te crees grande por ganarle a mi mascota De personaje yo soy el gratis Mira como de personaje aquí tú eres el gratis Yo me hago el demonio y el illuminati Tú te haces el rapper y eres un hijo de papi Hermano, sabes que ya que lo quiero Mi hermano, sabes que yo lo mato al medio también entero Tres, dos, uno Cero Personaje de ficción Viéndote de ficción Eres rapero Oye, pobre Mira como te vengo haciendo el estilo que te deja de cobre Cada que yo llego tirando la rima Voy a hacer que tú ya te dobles Hermano, yo no voy a hacer doble tiempo Yo te voy a hacer lo que Residente a tempo al doble Yo tengo los detalles El hijo de puta, guacho, vos no flashes Hablar del Residente me parece un mal detalle Yo que el Residente y vos que te calles Te calles, mira este es el que decía que era extraordinario El que tanto decía que me iba a matar He estado incluso en mi barrio Ratas, digan lo que quieran en los comentarios No pueden subir para defenderte al escenario A lo que digan ni capida Yo soy rapeo y tengo esta adrenalina Si gana la nacional como diez veces seguida Pero la internacional no la gana en toda su vida Ay, no la gana en toda su vida Iba de bajada porque ya no pudo de su vida Que la batalla lo voy a tener perdida Que no la voy a ganar nunca calla este pendejo Y ponte a mirar enseguida Yo miro de enseguida Y tu cara sigue despigada y escondida Pero aunque sea pico No me enojo La avalancha de la rima te va a acomodar los ojos Ay, veniste aquí a hablarme de mi vista De verdad, así vas a respetar a tu país Bueno, buena suerte Lo siento amigos argentinos Otra vez nuevamente les ha ganado el asesino No lamento el asesino Guacho, guacho, soy representativo No me importa lo que diga Que estés infeliz A ver, decir lo mismo Cuando vayas a mi país Bienvenido a Latinoamérica Como fue la presentación No la llevamos sin réplica Ya te gané compadre Nos vemos el año siguiente En casa te rompo tu madre ¡Diez! Ah, pues al asesino, ¿no? No sé, pues no... ¡No! La primera internacional la asesino Por eso velo Puta Lo luchó y luchó Me acuerdo que Lo luchó en España En otros países Peleó y peleó No la conseguía Y la consiguió aquí La consiguió aquí ¿Ve cómo lo festejan? Pues De la primera vez que la ganó Bueno ¿Te pareció espectacular? Más o menos Más o menos No fue algo que... No, porque aparte, pues... Es que 2017, ¿no? Entonces tú 2017 a 2022, 2023 Pues ya... Bueno, sí, digamos que he evolucionado En las batallas En el punto que... Ya es más punch, punch, punch Es barra, más bien Es más barra, barra, barra Y ya le meten mucha habilidad Y siendo como que aquí Woz no tenía la confianza suficiente Digo, es la primera vez que... Llegaba Que llegaba una final Pero es la primera vez que competía O sea, hay que darle su mérito El vato Sí, se derrufó Pero como que siento que se desinfló Woz Como que tuvo ligeros destellos Pero no lo sentí confiado No lo sentí en su terreno Estaba en otro país Sí Pero sí, se le veía que le faltaba... Le faltaba Cayo Le faltaba... Pero ya en la última Ya Asesino como que sí Ya se fue con todo, ¿no? Sí, sí, sí La primera siento que fue Woz La segunda fue Asesino Y en esta tercera yo creo que Asesino lo mató Ya lo terminó de reematar Pero digamos Yo siento yo personalmente Que eso no fue una batalla espectacular Entre los dos Aún así Asesino lo logró Asesino fue su primera internacional Y... Ah, y la que te decía la de Tempo Que le decía... Es porque en esa época Te voy a hacer lo que Tempo al doble Algo así Porque en esa época Hubo un Diff Donde Residente le tiró a Tempo Tempo No me maten Creo que es puertorriqueño Y Tempo le respondió Un bubí Ya ves cuando empiezan a tirarse de bat Este palabras Y luego le responde Este vato le responde bien Este Woz Y le dice Que Woz Que te calles ¿Por qué? Porque es de calle 13 Y quiso dar una jugada ahí con calle Y... Eh... Trataron de hacerlo Pero bueno Entonces Espero que te haya gustado Y pues en el siguiente video Vamos a reaccionar Ahora a Woz Contra Asesino Pero en Argentina ¿Va? Ok Entonces Ahí los vidrios Asesino Y voy a apagar la cámara Porque está lejos Sale banda Ahí voy Entrando y matando Entonces Ahí voy a apagar la cámara ¿No? No 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 ¡Suscríbete!